Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Memanía. Yo soy David Flores y en esta edición de Cuarentena mis principales recomendaciones son lavarse las manos regularmente, no salir de casa si en realidad no tienes que hacerlo y tercero, seguir las recomendaciones fitosanitarias de tu autoridad local, ya que en realidad como hemos estado viendo los gobiernos nacionales como los federales en ciertos países no están haciendo muy bien su tarea para tratar de controlar esta epidemia. Así que por favor cuídense mucho ya que luego cuando esto pase pues ya tendremos mucho más oportunidad de estar desarrollando nuestras actividades como normalmente lo hacíamos antes de este COVID-19. Muy bien, en este video pues precisamente no puedo ser ajeno a todo esto que está sucediendo y cómo este COVID-19 y esta situación en la que nos encontramos a nivel mundial está pues teniendo unas implicaciones tanto sociales como culturales, pero sobre todo también económicas que pueden tener un impacto muy importante en los próximos meses. Así que en este video vamos a hacer un análisis de lo que está pasando tanto en el Bitcoin, las criptomonedas, pero por supuesto en lo que está pasando y lo que puede pasar con la economía a nivel mundial. Si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia en Bemanía. Comencemos. Comencemos analizando el mercado cripto. A velas de una semana Bitcoin ha tenido una recuperación de un 7% Ethereum de un 2.36% Litecoin un casi un 2% y por ejemplo Monero ha tenido una excelente recuperación casi un 25% y si repasamos la mayoría del mercado cripto, por lo menos las monedas más importantes estamos en verdes a velas de una semana, pero a velas de un mes pues las noticias no son tan positivas y todavía las criptomonedas tienen mucho terreno por recuperar. Todavía el Bitcoin está un 25% por debajo Ethereum un casi un 39% por debajo y pues Litecoin 35%. Entonces vemos como todas están la mayoría en rojos así que todavía falta mucho terreno para empezar a recuperar de esas caídas que hemos tenido desde un mes y medio aproximadamente. Ahora, esto me permite digamos ir al otro tema que es muy importante porque claramente esto que está pasando con el mercado cripto está también sucediendo en otros mercados a nivel global y todo surge precisamente por ese mal manejo que en su gran mayoría los gobiernos nacionales están haciendo para digamos ese trabajo que están haciendo para tratar de contener o controlar la epidemia del COVID-19. Como no hemos tenido digamos resultados positivos como por ejemplo lo hemos visto en países como Corea del Sur o como la China, pues esta epidemia incontrolable está afectando gravemente obviamente pues primero la salud de muchas personas, pero sobre todo también la economía tanto nacional como local. Vemos como muchos negocios pequeños de tu barrio, de tu ciudad están siendo impactados por esta falta de obviamente poderte mover libremente y de esta manera que la economía circule como siempre lo ha hecho. Entonces vemos por ejemplo como Estados Unidos pues ha sido el país yo diría que con el peor manejo administrativo para tratar de contener el COVID-19 y claramente eso se ve acá en los números. Vemos como en estos momentos a nivel mundial estamos ya a portas de los 600 mil casos confirmados de COVID-19 y Estados Unidos ayer superó a Italia en este primer lugar y está como un cohete casi en los 100 mil casos confirmados y esto está imparable van a continuar muchos más casos ya que pues cada vez más están haciendo más pruebas el presidente Trump no lo ha tomado en serio y pues esto ha generado una epidemia incontrolable en el país y al punto que prácticamente tanto los gobiernos estatales, es decir los gobernadores como los condados son los que han tenido que tomar la decisión y para poner en cuarentena a sus ciudades y pues en este caso regiones dentro del país porque pues el presidente Trump no ha tenido como esa capacidad de decir vamos a parar aquí, vamos a parar la economía, todo el país por dos semanas y por lo menos tratar de controlar un poco la situación, estamos en época de elecciones para los que tal vez no están familiarizados con lo que pasa en los Estados Unidos y pues esto está generando una presión adicional para que el presidente no tome esa decisión de parar todo el país ya que obviamente esto afectaría a la economía y pues un presidente que se está tratando de reelegir no quiere generar esa incertidumbre en los mercados y ni mucho menos en las economías entonces esa situación de no parar el país, de no parar la economía por dos semanas pues está haciendo que todavía se generen digamos como una especie de problemas adicionales pero de un problema que se va a extender mucho más tiempo entonces se ha creado un problema y cuál es la solución bueno pues en el día de hoy el presidente está firmando un paquete económico de ayuda para controlar esta situación, para tratar de aliviar la economía del país en un paquete de estímulos nunca antes visto en la historia de los Estados Unidos es un paquete de ayuda de dos trillones de dólares que pues lo que busca es responder número uno a tratar de controlar la epidemia del coronavirus en el país y dos a tratar de estimular la economía a ver si nuevamente vuelve a resurgir esto va a tener un efecto en el mediano plazo en los Estados Unidos de obviamente mayores niveles de inflación porque pues cuando existe una cantidad de dinero volando en la economía pues eso hace que intrínsecamente el valor del dólar pues vaya perdiendo obviamente valga la redundancia valor y esto va a hacer pues que se genere ese impuesto adicional en el país entonces esta situación no solamente va a afectar la economía estadounidense ya que pues dado el tamaño en el paquete de esta ayuda de este estímulo económico pues muchos de esos dólares van a estar fluyendo en muchos países así que pues podríamos estar viendo niveles inflacionarios en otros países o yo diría ya repercusiones a nivel mundial entonces estamos viendo como algo que comienza a nivel local podría repercutir en la economía global y es que estamos en una situación inédita es decir no quiero con este comentario que voy a hacer pues generar alarmas y que todo el mundo esté pues asustado pero creo que si hay que ser muy realista con lo que está pasando estamos en un momento en la historia que nunca habíamos estado viviendo entonces es complicado realmente hacer una comparación con momentos anteriores con niveles de recesión o de crisis anteriores por ejemplo decir una recesión en el 2008 o en el 2001 porque están confluyendo muchos factores en estos momentos entonces estamos viendo como por ejemplo tenemos una crisis de los mercados del petróleo estamos prácticamente en el año en donde el mayor nivel de empresas en bancarrota de este sector están cayendo estamos viendo como por ejemplo están en su nivel más alto de deuda en los últimos años y pues con este precio en el que estamos en estos momentos de casi aportas a los 20 dólares el barril de Brent pues es muy difícil que muchas de estas empresas se puedan sostener en el tiempo sumado a esto tenemos un problema financiero si hemos estado viendo como muchos bancos desde el año pasado se han estado quebrando han estado cayendo por esos malos manejos y estos grandes niveles de deuda que están teniendo también muchas empresas que se llaman como empresas zombies que lo que han hecho es estar sobre endeudándose y en estos momentos pues dada la situación no tienen como pagar y estamos viendo también como veníamos en una en un crecimiento exponencial de todas las acciones sobre todo por ejemplo en la bolsa de los Estados Unidos y muchas de estas acciones estaban sobrevaloradas sobre lo que digamos estaban precisamente vendiendo o produciendo en el país y a toda esta ecuación que yo sé que se me quedan muchos factores por ahí pero para no alargar este vídeo tenemos la cereza del pastel que es el coronavirus entonces eso lo que hace es que número uno estamos con todos estos factores de crisis económica y financiera a nivel mundial pero sumándole un componente de salud y es que estamos en un momento en la historia moderna en la que no nos sentíamos tan vulnerables con lo que podría pasar con nuestra vida misma y por tanto pues todos los sistemas de transporte de flujo de la economía pues han estado cerrados entonces al no existir eso no hay como una gasolina que por lo menos permita darle un flujo adicional o un respiro a esta crisis o a esta recesión que estamos teniendo entonces estamos precisamente a puertas de una recesión y esto claramente nos lo están mostrando los números pero esta recuperación que estamos teniendo en estos momentos pues no es digamos un alivio o que nos puede indicar que ya efectivamente pasamos esto sino que esto puede ser sencillamente una parada para lo que puede continuar sucediendo y vuelvo y repito estamos en un momento inédito en la historia como para comparar qué ha estado pasando en nuestros momentos y cómo entonces podríamos reaccionar nunca antes habíamos tenido un COVID-19 en la historia en la historia moderna de los mercados que confluyera con toda esta crisis del barril del petróleo de los niveles de deuda tanto públicas como privadas en fin una gran cantidad de cosas que yo sé que en cada una de las economías de ustedes saben que está sucediendo altos niveles de devaluación en muchas de las monedas a nivel mundial entonces son es como una un cóctel tóxico de lo que está pasando que tiene su cereza con el COVID-19 entonces vuelvo y repito esto no es para alarmar sencillamente para que veamos pragmáticamente y realistamente lo que está pasando y cómo nosotros pues podemos actuar en estos momentos vemos que por ejemplo el índice SP500 las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos pues han tenido toda una caída obviamente en las últimas semanas hoy tuvo una ligera recuperación que muchas personas ya empezaron a hablar a decir no es que esto ya es el fin de esta tendencia bajista ya vamos a estar otra vez en recuperación y pues dado todo este diagnóstico que les estoy dando pues la verdad yo no estoy como todavía muy seguro de eso todavía podemos tener mayores niveles de caída ya que pues si sencillamente ponemos a velas de una semana podemos ver claramente todavía cómo puede existir mayores niveles de descenso es decir apenas está comenzando esto y si por ejemplo acá yo lo tengo demarcado este nivel de piso si rompemos este nivel de piso bueno entonces nos iríamos a este adicional y entonces ya obviamente todavía faltaría mucho espacio de caída para por lo menos caer en esos niveles de corrección que tuvimos en el 2008 y 2009 entonces a lo que voy es esto puede ser una sencilla estación un primer paso de lo que podría continuar digamos sucediendo por lo menos en el SP500 y esa misma situación la estamos viendo en los principales índices bursátiles a nivel mundial entonces vemos por ejemplo como la bolsa de España también ha estado en una caída muy impresionante obviamente Italia también y vemos pues para no hacerlo más largo vemos todos estos rojos en los principales bolsas del mundo y un índice que realmente me llamó mucho la atención a nivel de los Estados Unidos es este y es que este digamos esta gráfica que estás viendo en estos momentos nos muestra el nivel de paro que llaman por ejemplo en España y es entonces cuando las personas piden un beneficio al gobierno de los Estados Unidos por estar en desempleo entonces normalmente por ejemplo en situaciones de recesión vemos como se aumentaba digamos en estos picos que ves es cuando pues la economía no estuvo muy bien y hubo pues obviamente altos niveles de desempleo y pues las personas estuvieron pidiendo esa ayuda ese subsidio de desempleo que da el gobierno bueno en estos momentos ves que estamos en un en un nivel o sea nunca antes visto en la economía de los Estados Unidos estamos en 3.28 millones de personas que están pidiendo esta ayuda o sea esto no se había visto y claramente pues a pesar que ya digamos en unos meses podamos tener una situación controlada del coronavirus pues este índice va a estar digamos va a ser muy difícil que caiga es decir va a estar cayendo pero no en el mismo nivel que subió va a estar obviamente en unos descensos lentos y esto pues tiene un efecto muy dramático para la economía cuando tenemos altos niveles de desempleo entonces esta situación nos puede indicar que repito podemos tener mayores niveles de caída que no nos pueden llevar solo a una recesión sino también a una depresión que ya obviamente es un estado máximo de caída en una economía y esto obviamente al existir o al estar en los Estados Unidos al tener esta situación pues puede repercutir a nivel mundial ahora les estaba comentando que estamos en una situación inédita en la historia moderna de los mercados a nivel mundial por el COVID-19 pero también por toda esta mezcla tóxica de factores de crisis que tenemos en estos momentos y un claro ejemplo de esa situación inédita en la que nos encontramos es esta gráfica que puedes ver en estos momentos lo que hice con esta gráfica fue combinar tres mercados el SP500 el Bitcoin y el oro y normalmente estos tres mercados si digamos repasamos en anteriores momentos y ya luego tú lo puedes hacer en tu casa para no extender mucho este video pero lo que puedes ver es que normalmente estos mercados han actuado independientemente muchas veces digamos el SP500 ha caído y el Bitcoin está al alza o el oro está digamos al alza y el Bitcoin está estable es decir estos mercados normalmente no tienen una relación muy estrecha pero en estos momentos es decir si analizamos por ejemplo este segmento en el que nos encontramos en estas últimas semanas aquí hay una relación muy interesante vemos por ejemplo el SP500 que es este azul que ves acá si este digamos el de las barras normales que conoces es el oro y el naranja esta línea naranja que ves acá es el Bitcoin entonces como ves por ejemplo acá el SP500 tuvo esta caída y posteriormente el oro también tuvo esta caída y el Bitcoin prácticamente en paralelo con el SP500 tuvo la misma caída luego el SP500 ha tenido esta recuperación si y el Bitcoin también está en la misma dinámica y el oro también entonces estamos en una relación muy estrecha de los tres y por eso en estos momentos repito en estos momentos no podemos hablar ni del oro ni del Bitcoin como unos mercados de refugio frente a las arremetidas del mercado vuelvo y repito en estos momentos ¿por qué? porque tenemos ese componente del COVID-19 que ante una incertidumbre de la vida misma por esta epidemia de lo que puede pasar tenemos un nivel muy elevado en la psicología de los mercados sobre lo que puede pasar en el futuro y por eso es que prácticamente los inversionistas no están confiando en nada en ningún tipo de mercado ni en el oro ni en la plata ni en el petróleo ni en las acciones ni en nada y lo que se están haciendo es refugiarse más en el efectivo en el dólar y por eso es que hemos estado viendo como en paralela el dólar pues ha tenido unas recuperaciones muy muy importantes en las principales monedas a nivel mundial es decir por ejemplo para no ir más lejos el peso argentino el peso colombiano pues han tenido unas devaluaciones muy profundas y se debe precisamente a esto que las personas están en estos momentos optando por agarrar todas sus inversiones en estos mercados y pasarlo a efectivo es lo más seguro que sienten cuando ya ese nivel máximo de incertidumbre pues llega a las personas entonces me parecía muy interesante ver esto en estos momentos porque nos indica esa radiografía de lo que se está viendo con toda esta incertidumbre precisamente de los mercados y pues finalmente para ver digamos para repasar un poco el bitcoin pues yo lo estoy viendo más como una apuesta en el largo plazo no en el largo plazo pero en el mediano plazo para las personas que les gusta actuar mucho en cortos porque claramente digamos si tú ves en paralelo lo que va pasando con el SP500 con el oro con la plata ante estas caídas obviamente por el miedo a los mercados pues el bitcoin probablemente puede tener esa misma situación y es por algo muy sencillo supongamos que tú tienes bitcoin en tu casa en estos momentos te quedaste sin empleo tienes que pagar las facturas de la hipoteca de tu casa la luz el agua pues tú no vas a estar comprando más bitcoin porque no tienes empleo y tienes que pagar cosas entonces lo que vas a hacer es agarrar ese bitcoin o agarrar esa inversión en oro en acciones y cambiarlo a pesos para poder pagar las cosas que necesitas pagar entonces es una psicología es una situación normal natural de cualquier ser humano y eso es el reflejo de lo que estamos viendo en estos momentos por eso es que mi recomendación es que en estos momentos pues en el mediano plazo realmente los que pueden actuar mejor son en cortos porque pues van a poder aprovechar tal vez mayores caídas en la situación en la que podamos obviamente continuar con todas estas caídas de todos los mercados a nivel global pero en el corto plazo podría haber una ligera recuperación ya que como vemos acá por ejemplo de romper esta ema acá azul que ves de 21 días digamos si continúa rompiendo acá pues al menos podría ubicarse en este en este túnel acá que ves porque lo que pasó con el bitcoin en anteriores días pues veníamos en una situación digamos una tendencia muy clara de caída pues en este túnel acá luego tuvo este rompimiento pero cuando los mercados recuperan y nuevamente como que vuelven a su trance pues normalmente pues llegan a este punto acá entonces esto pareciera que es lo que le está pasando al bitcoin y por eso pienso que al menos podría ubicarse en este lugar pero pues en el mediano plazo todavía veo que podría tener mayor terreno de caída entonces amigos este video no es solamente para tratar de pues no sé generar mayor incertidumbre de lo que ya está sucediendo pero sí para que tengan en cuenta todos estos factores tanto sociales de salud pública políticos como vemos en el caso de los Estados Unidos financieros y obviamente que todo esto genera unas repercusiones en los mercados no tiene nada que ver con la tecnología del blockchain con los mercados de las criptomonedas no esto es una situación que sobrepasa este mercado de las criptomonedas muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes qué piensan de todo esto que está pasando con el COVID-19 y las repercusiones que tiene en los mercados globales como siempre pues voy a estar muy atento a todas sus preguntas dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad y me manía cuídense mucho por favor y nos vemos en el próximo video chao chau chau Chau.